Y en este primer bloque te llevamos a una nota muy especial porque estuvimos cubriendo la cena anual a beneficio de los niños con síndrome de Down. Este evento se realizó en Espacio Tafí y participaron reconocidos artistas de nuestra provincia. Nosotros hablamos con Carlos Eker y Fernando, miembro de la comisión directiva de esta fundación Down is Up. Vamos con Marisol. Y estamos en el modernísimo Espacio Tafí. Bienvenido, Carlos Eker, al programa. Y estamos en un evento totalmente diferente a lo que venimos viviendo, ¿no? Exacto. Habitualmente hacemos eventos sociales, casamientos, cumpleaños de 15. Bueno, hoy tenemos el honor de hacer un evento benéfico. Bueno, yo participo activamente porque soy miembro de Down is Up, ya que tenemos un niño Down en la familia, así que somos parte del evento. ¿Y qué mejor manera de presentar esta fundación? Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuestra fundación es un grupo de padres que tenemos chicos con síndrome de Down. Esta asociación nació en el año 2002, con reuniones en casa de familia, y a partir del año 2009, 2008, pasamos a ser una asociación civil. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a hacer las cositas un poquito más dentro de los marcos legales, cumpliendo con algunos requisitos, digamos, jurídicos. Y en este tipo de evento, ¿cuál sería el formato que usamos? Bueno, el formato es un poquito distinto a un evento convencional, ya que hay un escenario importante en el medio del salón, donde va a haber varios shows, y es lo que difiere de lo habitual. Hoy no hemos dejado el espacio de pista de baile, por ejemplo. Por supuesto que es un honor, digamos, poder ayudar, colaborar, haciendo lo que a uno le gusta, que es hacer música, tratar de ponerle un poco de ritmo, un poco de onda a la noche. Tengo pensado hacer como dos sets, una parte de piano solo, algo acústico, y por ahí el segundo set de, digamos, algo de chill out, de música lounge, que es lo que caracteriza a Food Massage, la banda que dirijo, y bueno, ir por ahí improvisando, jugando un poco, viendo cómo responde el público. La idea era que el comensal esté muy bien atendido, a pesar de que sea un evento benéfico, hemos hecho mucho énfasis que estén, como en cualquier evento, que sea de primera. Estuvimos viendo cuando llegamos que ellos eran los que nos recibían. ¿Y ellos cómo los están viviendo a eso también? ¿Ustedes cómo están? Ellos están muy contentos, ellos siempre se prestan en todo lo que son fiestas y eventos, son los primeros en levantar la mano para ayudar. Así que bueno, hoy están presentes los chicos mayores. ¿Qué es lo que más se espera a la hora de organizar estos eventos, por ejemplo? Nosotros fundamentalmente lo que esperamos es el reconocimiento de nuestra asociación, buscando que nuestros hijos sean incluidos socialmente en todos los ámbitos, en el ámbito social, laboral, educativo, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Ese, digamos, es nuestro objetivo primordial. ¿Qué es lo que significa para usted haber pasado por ese proceso y hoy estar haciendo este tipo de eventos? Bueno, realmente hemos ido creciendo bastante durante los años. En el año 2010 se realizó un congreso. Hoy estamos haciendo nuestra primera cena a beneficio de nuestra asociación y bueno, esperamos que el año que viene se repita. Muchísimas gracias y un placer que nos reciban también acá. No, por favor, el placer es mío. Espero contar siempre con ustedes. Break de 10. ¡Gracias! ¡Gracias!